bienvenidos al eric's collection de nuevo hoy vamos a tener el review de crystal star y de este hermoso long surprise así que comencé y está bien bonito me encantó está preciosísimo iba a comprar también a la novia pero pues ya saben que no soy tan fan pues a ella no la compre ya después si vuelven a tener ofertas posiblemente la compre posiblemente pues empecemos a abrir a esta chicuela quieren todo el proceso ay no sé no yo siento que le pondré pausa el vídeo y la sacaré para no aburrirlos con todo el sacadero y va que va ahorita los veo listo chicos ya la tenemos fuera de caja es preciosa me encantó miren las luces hubiera estado chido algo así como que musical no sé sonido o algo así veanla está preciosa la muñeca su carita sus cristales que tienen en la mejilla me encantó la verdad está preciosa está apagada son como dos modalidades de luz esta que se apaga la otra para que se quede prendida sirve igual como una pequeña lámpara de noche me encantó la cantidad de detalle que tiene sus zapatos son transparentes vean su cinturón con estas cristales aquí el collar viene bueno es parte del vestido las perlas se divide en dos partes esta es la lo que lo que lo que sería la falda el vestido y bueno su su body es un body completo los aretes están preciosos igual son unos cristales su corona el cabello está muy bonito nada más le hace falta una lavadita y una peinada para que sea súper súper duper aquí está su bolso igual de cristal está muy padre la verdad la muñeca está genial si vale la pena digo comprarla en descuento verdad porque el precio normal es de 2600 y pico entonces está carísima y llevo carísima y creo que en Estados Unidos ha de costar como mil pesos porque los revendedores la dan de 1200 a 1800 entonces me calculo más o menos que la muñeca está como en mil no sé la verdad no no recuerdo bien el precio en dólares de la muñeca pero bueno tomando en cuenta el precio que la tienen algunos revendedores pues podrías calcular que está como en mil pesos y no de cintos pesos trae una bolita de disco una esfera más que nada ahora para mi arbolito ponérsela se murió se murió se murió listo como es posible me, me, casi se rompe aquí está su bolita de disco que bonita, que bonita me encanta que se pueda dejar prendida ay no sé creo que voy a quitar mis monstras de un mueble que tengo y voy a poner las lo, se lo merece las monster hide voy a comprar otro mueble y las voy a tener aquí en el estudio ahí tengo un espacio de ese lado tengo un espacio donde caigo el mueble yo creo que ahí las voy a poner a todas bueno no van a acabar todas pero yo creo que ahí las voy a poner y estas las voy a tener en el cuarto principalmente por la lámpara bueno por la, por esta de cristal que tiene luz y a mi me encantan las cosas con luces que brillan y así y bueno y bueno que les pareció chicos la verdad a mi me impresionó esta preciosa la muñeca me encanta, me encanta su cabello rosa el estilo que tiene la flor OMG esta no sé, super padre muy perruchis se ven las muñecas me recuerdan mucho a las brads de antes pero con mejor cuerpo porque si algo me estresaba mucho de brads era lo enanas que se veían no sé, no nunca me llamó muy bien la atención la atención sus cuerpos que no lucían luego la ropa porque la ropa parecía que estuviera como que amontonada la blusita y según era un top pero no se le veía el ombligo porque la falda ya la tenía hasta acá y este no yo creo que con cuerpos más largos las muñecas hubieran sido hermosas también les quiero mostrar lo que me checó de LOL OMG que fueran unas cabezas ahorita se las muestro se me olvidó traerlas voy por ellas voy a pausar tantito el video para que las puedan ver y están geniales quiero hacer unos custom de muñecas con ellas listo aquí están las cabezas que me llegaron se cayeron las cosas esta es una que me llegó que es de esta creo que de shadow la de la capsulota grandota que viene con sus familia aquí está ella me llegó esta cabecita con la peluca que está muy padre vean aquí está a esta lo que vi que tiene de error que le hace falta es que no tiene el puntito blanco en los ojos ni la pestaña digo la ceja porque pestañas si tiene esa cabecita pero bueno trae su peluca eso es de menos ya se lo pinto ya tengo a shadow pero su cabeza pero la voy a usar para ser otro personaje porque yo creo mientras está así vestida con este cuerpo que también le conseguí que le queda muy bien es como tamaño brads la muñeca es un poquito más alta que las omg el cuerpo originales pero le queda bien y se le ve bonito aunque creo que no es del tono creo que es del tono del cuerpo no ni siquiera de cristal pero bueno se ve muy bien se ve muy bonita ya la tengo aquí así también me llevo una cabeza de esta Swag Swag tiene muchísimo más cabello que la que está en tiendas tiene un buen de cabello como esta no sé por qué las que llegaron aquí por lo menos la mía no tiene tanto cabello esta tiene un madral hasta se siente en el grosor tiene mucho tiene muchísimo cabello y está preciosa y en cuerpo de Monster High se ve genial se ve preciosa me encanta como se ve vean un perruchis si viene como que es la 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 hermana mayor la más grande o es la mamá no sé me encanta me fascina como se ve vean que preciosa y tiene un buen un buen de cabello y también tenemos ah esta hermosa que también me checó también tiene un buen de cabello tiene más también más cabello que la que la de tiendas me parece que las que tienen esta cantidad de cabello son los primeros lanzamientos las primeras que salieron en venta por ejemplo en eeuu que tienen bastante cabello ya las demás las del resurtido o las que se enviaron a otros países ya tienen menos cabello entonces estas son las cabezas que compre que son como de según los que tienen errores pero estas están perfectas ella si tiene unos errores aquí en la frente y en el labio tiene una mancha en la frente y el labio medio despintado pero esta esta perfecta esta super bien tiene cabello larguisimo y hermoso entonces bueno aquí están y aquí tenemos las cabezas las otras las que no llegaron me llegaron cabezas de cristal si no de cristal algunas si tienen errores tienen mal puesto el maquillaje un poco desfasado de la cuenca del ojo unas tienen manchas por ejemplo Swag tiene manchas en la cabeza pero esta bien de maquillaje le llevo Royal P también esta también llegó súper bien no le veo errores que se supone que son cabezas con error esta si tiene algunos errores algunos tiene algunos este despintaditas en los ojos en la pestaña le falta una ceja pero bueno y bueno esta tiene manchas esta tiene unas manchitas pero en sí pues las cabezas están bien entonces estas cabezas las planeo usar para hacer unos customs de las que les había comentado de las sirenas de las que son sirenitas que creo que son tres o cuatro personajes la verdad no recuerdo ya tengo los bocetos este se los enseño en otro video pero ya los tengo y quiero hacer a las chicas súper poderosas y se me hizo perfectas estas cabezas entonces creo que de las sirenas creo que es una morena aquí está y creo que son dos blanquitas o creo que son dos morenas y una blanquita no recuerdo bien ahí si quieren comentenme en los comentarios déjenme si quieren los nombres y cómo son para que no me equivoque porque ya tengo los dibujos pero no los he iluminado y ya no me acuerdo ni cómo se llaman los las hermanitas menores ni sus tonos de piel no los recuerdo solo recuerdo que no es morenita creo que de este tono entonces pues las vamos a hacer a ellas y quiero hacer a las chicas súper poderosas planeaba hacer usar a Cristal para bombón a esta Swag para burbuja y a ella para bellota o a lo mejor todas blancas no sé es que sí bueno si solamente es una de las sirenas blanca ya me quedarían las tres cabezas blancas para hacer a las tres chicas súper poderosas entonces pues ya las otras serían morenitas y una blanca pero si de las sirenas son más personajes blanquitas pues entonces ya no tendría para hacer a las tres chicas súper poderosas blancas entonces pensaba hacer a una medio a las otras dos pues morenitas pero pues ojalá me sobren cabezas y hacer a bombón burbuja y bellota porque creo que quedan perfectas ¿no? para hacer la versión adolescente de las chicas súper poderosas del capítulo donde se se ven en su futuro de adolescentes y están tontas quiero hacer esas obviamente el cuerpo Monster High o Ever más bien sería Ever After High porque creo que solamente hay Evers con este tono o pedir de estos cuerpos pero prefiero que tengan pie grande este pie es tipo Barbie ligeramente más grande pero le quedan algunos zapatos de Barbie entonces pues ya veremos si no pues tengo la cabeza de de Shadow pero me van a llegar más cabezas de Shadow y me va a llegar otra cabeza de creo que se llama Octon Girl no sé no sé pero me va a llegar otra cabeza de esta pero con cabello me van a llegar otras tres cabezas de ella creo entonces pues ya ya veremos este si me llegan más cabezas de esta pues ya tengo más cabezas blancas para hacer a a las tres chicas súper poderosas y ya no me preocuparé por usarlas de acá de Crystal entonces este pues ya nada más es cosa de ver y quiero ver qué otros personajes puedo hacer ustedes a quién se les ocurre que podríamos hacer de personajes de las Lowe en OMG si a quién se les ocurre si se les ocurren algunos personajes que no vayan a salir de los que ya están bueno de los que ya filtraron fotos en Instagram si se les ocurre alguno déjenmelo aquí coméncenmelo si se puede mandenme foto o el nombre del personaje y pues ya veremos si lo hacemos obviamente tienen que ser personajes morenitos pero creo que todas las Lowe son morenas bueno la mayoría entonces este los personajes morenitos para que queden con con su hermana bueno con la cabeza que tengo esta cabeza ya está reservada para una Lowe que tengo de cabello rosa de la hairspray no recuerdo cómo se llama pero tiene tiene unas orejitas de conejo y el cabello rosa y tiene una coleta entonces esta voy a usarla para ella entonces si se les ocurren algunas otras recuerden ya tengo seis cabezas apartadas para hacer a bombón burbuja y bellota y a las sirenas si hay otra sirena extra me dicen porfa comentenme ahí todos los nombres de las tres sirenas bueno de las sirenas que son y si son más de tres pues pues ya no haría las chicas bueno depende si son morenitas pues si ahí tengo muchas pero si no pues recomiendenme que otra Lowe puedo hacer y este y pues ya las iremos haciendo haré los bocetos, se los enseñaré y las hacemos, va que va y ya las subiré obviamente esas serán como que más perruchas porque van a tener un cuerpo más grande ¿no? hasta planeaba pero no sé, no me animo a modificar los cuerpos y hacerles más cadera más busto más pompa y más pierna o bueno muslo para que se vean más buenotas y sean como acorde a lo que es Loll OMG pero como que más adultas ¿no? como que de unos 22 años serían 25 años ya con este tipo de cuerpo tan grande estas me imagino que son como de unos 16 años estas chicas y esta sería ya como que su versión adulta de 25 años bien perras, bien empoderadas, bien así de ah soy lo máximo no sé pero no sé, todavía no no me animo ya veremos si si les aumentamos el busto la cadera y la pompa y el muslo ¿ustedes qué opinan? ¿estaría bueno hacerles esas modificaciones del cuerpo? ¿o no? ¿ustedes cómo ven? pues ahí déjenmelo en los comentarios y no olviden comentarme qué otra muñeca Loll les gustaría ver en OMG para que la hagamos con estas cabecitas y pues los espero en el siguiente video va que va no olviden comentar no olviden suscribirse darle like al video si les gustó y activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un video nuevo esta semana voy a estar subiendo varios videos ya que ya se grabaron ya grabé varios ya grabé todos los de CRETABLE WORLD que son los que van a ver primero y el de las compras de WALENFIN entonces ya no me faltan los de BTS y es que van a ver después de este video y bueno van a ver antes de los de CRETABLE después del de él bueno si ya no me hagan caso los van a ir viendo en orden entonces bueno ya comenten compartan suscríbanse y los veo en el siguiente video bye